Como lo que tú dijiste, yo creo que el INE y en su momento el tribunal tendrán que analizar el tema de la sobrerepresentación pensando sobre todo en la historia de este país y en la evolución hacia la democracia que ha tenido. Híjole, señor ministro Lainez, te veo de un confespeganzado, sí, que choca con mi realidad, que choca con mi escepticismo. Hay gente sensata también en el Congreso y gente que sí escucha. Pero la bancada morenista son soldados del presidente. Bueno, hay que pensar también que estamos ante un inminente también cambio de presidencial con una presidenta electa que yo, aunque conozco poco, he estado pocas veces en contacto, a mí me parece una persona de una inteligencia enorme. Y con una gran... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Yo sé que vamos a escuchar cómo el ministro Javier Lainez sorprende un poquito por los comentarios que vamos a escuchar, pues simplemente cae al mismo López Dóriga porque le resalta y le retacha en su jeta que simplemente el gobierno de la Cuarta Transformación, y en este caso de la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, dando continuidad al presidente López Obrador, creo que por supuesto que se puede sentar a dialogar las reformas que sean pertinentes con la oposición, pero hay que recordar algo, que el mandato que tuvo el pueblo mexicano, por lo cual se eligió la próxima presidenta, la doctora, y la continuidad están más que marcadas. Se necesitan las reformas que ayuden al pueblo mexicano a que, hablando específicamente del Poder Judicial, y ciertos órganos autónomos, ahora sí que sirvan para el pueblo y no se sirvan del pueblo. Ahora sí que presten muchísima atención al rostro de López Dóriga, no le pareció esa respuesta, y de hecho, viniendo de Lainez, sorprende un poco. Lo vemos y lo platicamos. Muchos años, el que llegó a la corte en 2015. 2015. Sí. Llegaste al mismo tiempo que Norma Piña, ¿no? Sí, llegamos juntos. O sea, ¿te faltaría cuántos años? Este diciembre cumplo nueve, son quince. Seis. Seis y medio, por ejemplo. Más o menos, seis y medio. A ver, yo nunca he creído en los foros abiertos del Congreso. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca ha servido para nada. Y este foro de la reforma del Poder Judicial no me hace cambiar mi opinión. No me van a servir para nada. Porque el presidente López Obrador dijo que la elección de jueces, jueces de circuito, jueces de distrito, magistrados y ministros de la corte es por voto. Y eso es irreductible, dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, Joaquín, yo te diría que a mí me parece que todavía poner sobre la mesa del debate ese punto, que es el punto más álgido definitivamente de la reforma, es un deber que tenemos quienes estamos en esto, el aportar y aportar y aportar elementos a todos los legisladores y a la sociedad en su conjunto para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Fíjate, a mí me gustó mucho, si tú viste el foro del jueves, los consejeros de la judicatura dieron una serie de datos, a mí me gustó mucho, como que nos complementamos mucho sobre qué es la carrera judicial, cómo se pone un examen, cómo se pasa un examen, cómo se llega a ser juez. Otra persona habla de la parte disciplinaria, cuántas sanciones se han impuesto, qué órganos hay para sancionar en el Poder Judicial. En fin, creo que los legisladores vean realmente el verdadero problema. O sea, qué es lo que hay ahí, yo sigo confiado en que sí puede cambiar la decisión. Yo soy un escéptico, Javier, porque además el otro día me hablaba con Jorge Alcocer aquí mismo, donde estás tú, que yo creo que nos hemos desviado de la discusión. Porque yo creo que la discusión fundamental en este momento, de aquí el 23 de agosto que defina el INE, sí, el número de diputados plurinominales para cada partido, a mí el tema fundamental tendría que ser y debe ser la sobre representación, porque de eso depende todo lo demás que estamos hablando. Es decir, que efectivamente el INE le dé, como anunció al día siguiente, el lunes 3, el lunes 3, va a ser ahora pasado mañana un mes, el lunes 3 de junio, al día siguiente de la elección, en Palacio Presidencial, teniendo aquí el presidente López Obrador la bandera y el escudo nacional, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos del PRIismo, dio a conocer la mayoría calificada de Morena y aliados, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, cuando esa es una función exclusiva del INE y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. ¿No deberíamos estar discutiendo, ministro Lainez, la sobre representación? Yo coincido, don Otari, absolutamente contigo, sobre todo que el tema, mira, es dar el mérito a todos estos demócratas que lucharon durante años, tú lo sabes, durante años, desde las épocas de López Portillo, en el 97, y antes, o sea, para adelante, en que la minoría tuviera voz, llegara al Congreso y no solo llegara a que tuviera voz, es decir, estaba yo revisando el otro día la exposición de motivos de la reforma del 77, y los dictámenes de los, tanto Cámara de Diputados como Senadores, y decían, sí, sí, el gobierno corresponde a la mayoría, pero siempre en conceso con las minorías, ¿sí? Un gobierno, más o menos, decía, que gobierna sin escuchar y sin tomar en cuenta a las minorías, no es un gobierno popular, aunque tenga más, o se base solo en la mitad, no es uno. Bueno, me encanta esa frase. Ese es el espíritu del legislador, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el espíritu del legislador y del constituyente también para, precisamente, que esas minorías fueran escuchadas, estén representadas y sean escuchadas, y nunca más llegar a esos tiempos donde, precisamente, un partido y un presidente entender y extraer su contenido. Sobre todo, yo le diría, como un reconocimiento a todos aquellos que luchamos o que lucharon durante tantos años por, precisamente, controlar el poder y hacer un país democrático y un país plural. Bueno, pero lo que pasa ahora es que, por ejemplo, el presidente López Obrador nunca ha recibido a la oposición, ni a los legisladores de la oposición, ni a los dirigentes de los partidos de oposición. Yo sé que esa no es tu ventanilla, pero hablando del espíritu del legislador. Sí, por eso retomo lo que tú dijiste. Yo creo que el INE y, en su momento, pues, el tribunal tendrán que analizar el tema de la sobrerepresentación, pensando, sobre todo, en la historia de este país, en la evolución hacia la democracia que ha tenido. Híjole, señor ministro Lainez, te veo de un confesperanzado, ¿sí?, que choca con mi realidad, que choca con mi escepticismo, porque el INE nunca va a pensar en eso, en este INE, ¿sí? Ni los legisladores van a pensar en los, y lo que se expuso en el foro del jueves, y ni el de hoy en Guadalajara tampoco. Nada, les entra por aquí y les sale por aquí. Yo creo que hay mucha gente sensata también en el Congreso, y gente que sí escucha. Sí, pero la bancada morenista son soldados del presidente. Bueno, hay que pensar también que estamos ante un inminente también cambio de presidencial, con una presidenta electa que yo, aunque conozco poco, he estado pocas veces en contacto, a mí me parece una persona de una inteligencia enorme, y con una gran responsabilidad que tendrá a partir de octubre. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, López Dóriga, como que ya quería corretear al ministro Lainez, no le gustó la respuesta que le dio tan contundente, porque hay que decirlo, y lo hemos mencionado hasta el cansancio, se necesita una oposición que sea congruente, que si bien muy pocos votaron por el frente opositor, tiene su gente, pero además que velen por los intereses por los que son elegidos todos los políticos en general, y es trabajar por el pueblo mexicano, por el beneficio del mismo, y no beneficiarse como hacían en sexenios anteriores, exceptuando el presidente López Obrador, y con este que va a comenzar con la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece sorprendente que López Obriga se empiece a enojar, porque no esperaba esa respuesta de Lainez, esperaba que se quejara de todo, y miren que parecía que tenía un poquito de congruencia, y esperamos que sigan con esos preceptos, lo hemos dicho. Ese tipo de gente se puede dialogar, pero siempre se va a buscar el bien mayor, y lo que dice la democracia, mientras más gente eligió, ¿qué fue? Porque me parece sorprendente, amigos y amigas, que al parecer a todo el frente opositor, a los mismos fachos pseudo comunicadores, les molesta que la doctora Claudia Sheinbaum ahorita vaya a aplicar las reformas y los cambios pertinentes, por los cuales fueron promesas de campaña y por lo cual se le eligió. Entonces, esto no se va a hacer lo que quiera el frente opositor, se va a querer lo que quiere la mayoría, y por eso tuvo casi 36 millones de votos, algo histórico, recordamos que el presidente era la más votada, 30 millones y otra 36, casi 36, porque simplemente el pueblo ya eligió la continuidad de mejorar a nuestro México. Pero bueno, vieron la cara del mismo López Dóriga, ya no sabían ni qué hacer, no quería que cortarlo, quería que le dijeran las respuestas como está acostumbrado, con un guión establecido, y esta vez simplemente no se pudo. Lo dejaron ahora sí que calladito y López Dóriga para su casa. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten información para que más gente se entere esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube lo recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más gracias por su tiempo, pues sobrecísimo espacio, y nos vemos en la próxima.